...para crear. 2012, es el año de saltar. ¡Aplausos! 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 De nuestro puño y letra nos escribe y lo jace mi ángulo. Eso requiere saltar al abismo. ¡Aplausos! A preguntarle al vacío lo mismo que hay por detrás. ¡Aplausos! Y sumergirse en el río como uno más. Sin evitar la corriente de gente de frente. Luego tirar tus anzuelos hasta ahora y un movimiento se leó aliviarme de ti. ¡Aplausos! 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 y el verbo en este juego! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y no somos prisioneros de las normas. ¡Aplausos! En el centro de la calma curvas el desafío. ni balancar las cartas. Vivos! Señal, alumnos! ¡Aplausos! 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 Y eso requiere saltar al abismo La frente a el más rico abismo que hago de brazos Y su emergencia en el río como probarás Sin evitar la corriente de gente de frente Puedo tirar tus anzuelos hasta atrás Tu movimiento se llero 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 Muchas gracias Ángelos Nos vemos en el ángel Y nos van a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!